Hola chicos soy Sirots y bienvenidos a un nuevo video perdón que ayer no subí video es que tuve que hacer algunas cosas y no pude subir video pero bueno hoy ya pudo subir así que bueno hoy como verán vamos a estar jugando rocket league que para los que nunca lo jugaron es un juego como si fuese de fútbol pero con autos y bueno vamos a estar jugando unas partiditas ahí uno contra uno contra otro chamón en bueno un uno versus uno va a estar jugando y bueno eso así que así que ahora ya arrancamos y bueno ya estoy quedando una partida y en este video les quería bueno para no 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 se que iba a decir perdonen también que yo dije que iba a hacer stream y al final no hice y hoy no se si voy a poder hacer pero veo cualquier cosa y cualquier cosa si puedo les aviso y bueno pero bueno arrancamos a jugar si a y quiero que me digan si a los videos quieren uuuh ya me metieron gol no puedo creer quiero que me digan si a los videos quieren que les ponga capaz más edición o algo así así aprendo por ejemplo me podría saltar capaz algunas partidas y un día saben lo que tengo ganas de subir tengo ganas de subir un video que sea medio largo si puedo hacerlo resumiendo todos los videos que subí en un año por ejemplo algo así me entienden pero eso obviamente más adelante cuando termine el año o sea sería un video mucho más largo obviamente capaz de dos horas porque es de todo un año y bueno y tengo ganas de hacer eso capaz algún año o algo así hay se regalo hay que lindo hay que linda que es la vida uuuh ahora se puso a traer a dejar de vuelta gol justito pico amigo voy voy vamos a hacer la de culete la de culete la de culete gol a ver bueno chicos perdonen si a veces yo no hablo es porque a veces no tengo mucho de que hablar pero bueno es porque no se no 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 tengo de que hablar o sea no se me ocurre mucho de que hablar y esas cosas bueno ah y un día también si quieren que un día si quieren que juegue otros modos de rocket league o que juegue algún juego no lo olviden oh dios mío no lo olviden pongan en los comentarios que yo los leo y y si quieren que juegue algún juego y si pueden capaz que sea gratis yo me lo descargo y lo juego y eso ah ah no 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 ya me lo empató de vuelta de hecho van alemente otra hija igual ya creo ¡Ay, qué forro! ¡Qué forro, amigo! No puedo creer Amigo, no puedo creer Recién íbamos ganando Y ahora nos le está dando vuelta ¡Dale, dale, dale! ¡Sácala, sácala! ¡Bien! ¡Dale! ¡Anda, anda, anda! ¡Perala! ¡Sácala! ¡No! Le diste un centro terrible, pelotudo ¡No! ¡No me jodas! ¡Ay, Key! ¡No! ¡No puede ser! Yo ya lo estaba cantando Luego del amigo No, no, es increíble En mi mente yo la mufié ¡Dale! ¡Dale! ¡Anda, anda, anda! ¡Corre, corre, corre! ¡Pedale! ¡Pedale, hijo de puta! ¿Cómo le pega? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Este partido ya lo tengo perdido, gente ¿Sabés qué? ¡Chau! ¡Va, no! Lo vamos a seguir, lo vamos a seguir ¡No, joda! Nada, las posibilidades de que lo gane Ya son ¡NULAS! Buena partida Sí, sí, dale ¡Chau! Gente, recuerden Si a ustedes Les gusta Mi contenido ¡Ah, me lo saben! Con un like Con una suscripción al canal Y si comparten Mi canal A otras personas Para que lo vean Capaz le dicen ¡Ché! Este chabón Hace contenido Que capaz te puede gustar Así Me serviría una banda Así más gente me ve Y yo la verdad es que Quiero crecer en YouTube Y bueno Y eso Me ayudarían una banda Básicamente Y eso Pero bueno No, 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 no No quiero, no quiero A ver Ahora podríamos jugar Con un Compañero, ¿no? Tipo Dos versus dos Podríamos jugar ¿O no? ¿O no? Va, no sé Como ustedes quieran Bueno Lo hago como si estuviese en stream Bueno Vamos a jugar Con dos versus dos Dos versus dos Vamos a hacer Ahí va Ah chicos Y también recuerden Que cuando se suscriban Porfi Activan la campanita Así YouTube Cada vez que yo subo un video Les va a decir Que yo subí uno Y no se lo pierden Y bueno Eso Vamos a jugar un dos versus dos Pero en competitivo Ahora Es que yo juego competitivo Porque casi siempre La gente que no andó Denatando Como en informal Porque Como si no Pierden los puntos ¿Me entendés? Ahí está Ya no estamos uniendo Creo Y bueno gente Ahí vamos Está cargando la partida Y Vamos Vamos a ver Que onda Vamos a ver Como nos van Estos Ojalá Que nos vaya mejor Creo que nos va a costar Más En contrapartida Acá Vamos a buscar otra Capaz Si me cambio La región Y no se A ver Ahí está Ahí nos estamos uniendo Perfecto Me encanta Me encanta Así De una Que te unas Así God Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta De ticarle rápido Así Fium Vamos pana eh Vamos pana Ay El gol Que me acabo De errar La con Que equipo somos 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 los naranjas Ok Mi pana Juega bien Dale pana Voy yo pana No Me la saco F Tranquilos Amigos Yo le pregunté A ver Lo va a tirar Un centro En pana Pana Centro Ando por la radio Traje Pampa Mi pana Ah No puede ser Amigo Sácala Correte Guarda Guarda Ah Uy Sí No No Sí Ah 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 Ok Bien Bien pana Bueno Así que el pana Está Yo porque profesional Yo porque profesional Digamos Así como que Wow En el rock No soy Gente Es la Es la Verdad Ay Dios mío La que está sacando Dios mío Es el Diego Martínez Bien 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 La sacamos No Ay Me cae Todas Uy El turbo También Me lo tenía que caer ¿No? Mío Es mío Dale pana No Bien pana Corre Pero boludo El pana Se queda Agarra Defensiva Voy No Bien pana Toma Tomala Que saqué Tomala Que saqué Ay Dios mío No No Casi amigo No me puedo creer Gente Perdón si no hablo Es porque estoy Más concentrado Y todo eso Pero bueno Ay Amigo No puede ser No puede ser No puede ser Vamos 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 La puta madre La puta madre Tenemos que remontar Saca 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 La pana Dale que se puede Dale que se puede Arre Cuidado Bien 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 Dale Dale Ahora no creo Que lleguemos a remontar Pero bueno Pero bueno Chau Terminado Liberen a Mauricio Chau Chau Andate la mierda Chau Salí al menos Sí Chau Ay Dios Amigo Liberen a Mauricio Quiere ese nombre Quiere ese nombre De equipo Liberen a Mauricio Ay me sonó la pierna La veo real Bueno Ahora que podemos jugar Quieren que juegue a este Gente Quieren que juegue a este Ok Anda Ok Jugamos Vamos No sé Que puedo jugar a mí Ahora Bueno Vamos a jugar a este En este Soy bueno Yo Digamos Digamos Soy bueno En alguna La atajo O sea Me considero mejor Que en El modo normal A ver Ok 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 Este mapa No me había tocado Uy Me doné un partido Ya Están jugando No Esto La bajo Una banda Boludo Para cual equipo Estoy Para el naranjo Estoy para el que va ganando Ok Ok Es verdad Es verdad Que es de a tres No me acordaba Es verdad Es verdad De 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 Demand Demand Pero Correte Que hace Mamita ya a picar, ves no, 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 me recabó bueno, ¿por qué se fueron hasta allá? te va a parar confuso, boludo, pica en la pared y hace tuc 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 es raro dale, atajen, atajen gol, bien, bien, bien muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, vamos ay, amigo bien, 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 bien así, ahí me gusta no, ¿qué? ahí está roto también uy, qué mira qué es de una lina que me agarra, boludo, cuando pasa esto ah, no, no, boludo joita, joita oh gol amigo, ¿cuánto picó? amigo, toda la vez que picó mira ah, no, ahí está correte no bueno, dale, 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 dale positivo, positivo me tiré muy antes, boludo voy yo a casa gol vamos vamos, vamos todavía vamos todavía vamos todavía equipo no, todavía que hay equipo dale, todavía que hay equipo dale, todavía que hay equipo ok, bien, 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 bien vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien gol ok, bien, bien vamos bastante bien en esta partida la verdad ok ok, 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 ok ay, decí que la salvó gol vamos vamos, gol vamos, gol seguía, viste si, ganamos ganamos bueno, gente igual yo la verdad es que ya del video me voy despidiendo así que espero que les haya gustado dejen su me gusta si les gustó suscríbanse para más videos y y compartan el video así que bueno yo me despido por el día de hoy y nos vemos no 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 no